a ver si hay una anguina en la cueva a ver triplete de moncholo a los tirones canal hermoso bagra amarillo mire, mire, está picando la otra está picando la negra vámonos, vámonos no, 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 no no, 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 no es impresionante hola, buen día gente, como andan bueno, este es un nuevo video para el canal voy acá a la isla Paulino al mollecito de una familia amiga vamos a ver si podemos sacar algunas carpas y poder compartirla con ustedes ahí me está esperando mi papá y mi hermano más allá adelante, así que bueno vamos a pasar un día de pesca en familia y vamos a ver si podemos mostrarle algunas lindas capturas llovió mucho, hay mucho viento hace mucho frío, así que vamos a ver que podemos hacer acompáñenme que vamos para allá bueno gente, acá estoy llegando al lugar vamos a ver si ya llegó mi papá y mi hermano ya tienen que estar acá siempre son puntuales así que vamos a ver acá pegamos la curvita supuestamente tiene que estar acá la huella hace un poco de frío de viento ahí están los dos tipos ahí están los dos tipos parados los dos mejores pescadores de Ensenada acá están no sé que están ni si ahí está mi papá y mi hermano así que bueno, ahora se los voy a presentar bueno gente acá les presento a mi papá buen día buen día vamos a hacer una pesca de de qué, de pejerrey pejerrey, pejerrey vamos a ver qué sacamos el mejor pescador de pejerrey de Ensenada y acá mi hermano también el mejor pescador de Ensenada así que bueno vamos a ver qué pasa bueno vamos a ver si el hombre nos cruza porque hay un viento impresionante habrá hoy, sí así que elegimos un día muy feo pero bueno vamos a bajar las cosas vamos a arrancar y a pescar dale, dale, dale bueno ya tenemos las cosas en el muelle ahora viene Miguel que nos cruza vamos a ir allá en diagonal los que quieren ir a la isla Paulino nos lo cruzan porque hay muchísimo viento así que bueno ya viene y arrancamos otro nuevo día de pesca vamos eh vamos ya está con el celular es increíble bueno vamos 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 Gracias por ver el video. Acá estoy por armar las cañas, acá tengo las líneas para uso personal, los fidel con el plomito, el anzuelo con el corchito que flota, todo artesanal. Así que bueno, mi hermano, ¿ya tiraste para el pejerrey vos? Sí. Pero ya me sacaron ventaja ya, ya tiene una línea para el pejerrey y mi papá ya tiró, ¿qué tiraste de fondo? ¿Con lombri? Con lombri. Vamos a hacer un tiro para la carpa, si viene la bestia y sale la bestia. Va a salir la bestia. Bueno gente, miren qué lindo lugar, acá de una familia amiga, le agradecemos que nos dejó venir a pescar. Todo monte. Bueno y acá vamos a tomar unos mates, son las 9 de la mañana, ¿qué vamos a desayunar a las 9 de la mañana? Tenemos cabeche de pollo, pan casero. Es cabeche de pollo, pancito casero, ¿esto vamos a tomar con mata a las 9 de la mañana? Sí señor. No olvidamos la factura y vamos a tener que, bueno, bueno, vamos a hacer unos sanguchitos. Gracias por ver el video. Bueno gente, acá seguimos pescando, salieron varios moncholitos, pero bueno, la carpa no apareció, hay un viento impresionante, unas ráfagas, estamos acá metidos entre medio de los árboles, así que vamos a esperar a ver si sale algo, mientras estamos cocinando ahí les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Derecho a MasterChef. Va papá, ¿no? En el Discovery le digo. ¿Qué estamos haciendo? A ver, mostrame. Bueno, mirá. Desayunamos a las 9, son las 10 y ya está cocinando. Morrones, cebolla y churrasco de paleta, estamos haciendo acá para hacer unos sándwiches. Espectacular. Es espectacular, es un espectáculo. La carpa no picó, pero picó el bagre. Ah, sí, sí, sí. Así que bueno. Y cuerva del. Pero muy lindo todo, ¿eh? Muy lindo lugar, así que vamos a ver si sale algo. De acá pispiamos las cañas porque hay mucho viento. Un poco más adentro. Un poco más adentro. ¿Qué pasó, Franco? Parece... Triplete de Moncholo, mi hermano, verá. Triplete de Moncholo, a los tirones canal. Uno, mostrame. Ese, uno, dos, tres. Espectacular para la familia. Bueno, sacaron el manzuelito y lo largamos. Que estamos viendo allá que aparentemente tenemos una anguila o una tortuga en una línea de mano. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, a ver. En una línea de mano, mi papá se tuvo que meter al agua. A ver si hay una anguila en la cueva. Mirá, tú vas. A ver. Fijate la tanza ahí. Está bajando el río. O si largó la anguila y quedó la línea enganchada, pero... Está aparentemente con una anguila. Pero un anguilón debe ser. Se mandó a la cueva y no le... No le va a meter la mano. Llega a ser una tortuga. Te va a cortar el dedo. O está la anguila o largó. No. El tipo pescó con línea de mano. Un pedazo de carne. ¿No estaba? No. Ah, la anguila se mandó a la cueva y se salió el anzuelo. Se dobló todo el anzuelo, mirá. Se dobló todo el anzuelo. Ah. Bueno, vamos a hacer otro tirito a ver si... A ver si se prende. Bueno, gente, acá estamos medio refugiados porque... Se levantó un viento de 60 kilómetros, más o menos. Y dan una alerta de viento tremendo. Así que estamos medio en un hueco acá. Salieron varios bagres, pero... Tuvimos un pique de carpa, pero no... No la pudimos enganchar. Fue muy rápido. Así que bueno. Vamos a ir un rato más. Mi hermano y mi papá se van a ir un rato y... Yo me voy a quedar hasta la tardecita. Vamos a ver si puedo sacar una carpa. Pero hay alerta de viento muy fuerte. Así que vamos a ver si me va a dejar volver después cuando... Cuando me venga a buscar la lancha. Así que bueno. Seguimos en un rato. Bueno, la carpa no aparece. Pero qué picó. Hay un viento que nos está volando. ¿Qué picó? ¿Qué tiraste? ¿Con lombriz? Con lombriz. A ver. Pero, ¿cómo está la variada? Está tremenda la variada. Todo suelito con lombriz. ¡Epa! Linda pelea. Vamos a ver amarillo. Un agresito amarillo. A ver, tráelo. No sé si no hay otro abajo, ¿eh? Capaz que doblete, ¿eh? ¿O no? No. ¿No? A ver, eso va a ver amarillo, ¿eh? Que nos enfocamos de cerca. Agarrá la tanza. Mirá. Hermoso bagra amarillo, mirá. Más grande que mi papá, mirá. Tremendo. Tremendo bagra amarillo. Espectacular. Y la carpa no aparece. Es impresionante, gente, el viento. Pero muy fuerte está soplando. Muy fuerte. Derrata unas ráfagas. No se puede estar allá en la punta de la muelle. Es impresionante. Impresionante. No sé si nos va a poder venir a buscar el hombre de la lancha. Una locura lo que está soplando. Una locura. ¿Qué pasó? ¿Salió otro? No, acá salió otro. A ver. A ver. Otro con choco. ¿Cómo están, eh? Tremendo el viento que hay. Miren lo que es. Bueno, gente, acá estamos. No sé si se escucha por el viento. Los hermanos se van. Sacaron unos cuantos bagres. Sacaron unos cuantos bagres. Así que, bueno, yo me voy a quedar un rato más. A ver si. Una carpa. Vamos a ver qué pasa. Me inviento. No, 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 no. Me voy a quedar hasta que pique. Se va a quedar loco la carpa. Hasta que pique. Bueno, ahora seguimos. Bueno, gente, ahí viene Miguel con su perrito. Lo viene a buscar a mi hermano. Mi papá. Que acá se van a ir. Ya están preparados para irse. Bueno, ese es el perro. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Miguel con su perrito, señores. Mirá. Qué facha el tipo. El perro tira la soga. Espectacular. Espectacular. Bueno. Ahí se están yendo. Ahí se están yendo. Van a ir a... ¡Los vemos! Salieron como gatos quemados al ledo. Mi papá y mi hermano sacaron muchos magres. Yo me voy a quedar hasta que pique la carpa. Así que vamos a seguir acá. Un viento tremendo. Vamos a ver qué pasa. Mi papá y mi papá y mi papá. No, gente, no se dan una idea de lo que es Pero es impresionante Impresionante, vuela todo, todo, todo Por ahí se va a escuchar muy fuerte en la tele Pero no, 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 no se dan una idea Parece que es una locura las ráfagas De repente unas ráfagas, pero infernales Y la carpa no aparece Y la carpa no aparece Así que voy a aguantar dos o tres horas más Y me voy a retirar porque es impresionante Aparte, es peligroso porque no sé si me va a poder venir a buscar el hombre de la lancha Bravo, bravo, bravo está Realmente Señores, ahí me está picando una caña Se está alargando a llover Es impresionante, se está alargando a llover Miren lo que tengo que hacer El viento que hay, tengo que meter la cámara Acá adentro Con el trípode Trabarla Porque es impresionante El viento que hay Es impresionante No, en los vídeos que hay triggering la cámara Tremendo moncholo Pensé que era una carpa Un tremendo moncholo Un quilo y medio debe tener Miren con el corchito Agarrado de la boquita Tremendo moncholo señores Pensé que era una carpa Bueno vamos a ver si Si aparece La gorda Un moncholo Tremendo Lo vemos de convenio Seguimos Miren está picando la otra Está picando la negra Pego una doblada la negra Esta Pero esto me aflojó todo Me aflojó todo Vamos a ver que Ojalá que sea una carpa Voy a poner el tripo de acá Ojalá que sea una carpa señores Que nos你知道 ¡Ya está! ¡Ahí está! Vamos nomás que la esperé Vamos que la esperé Ahí está Vamos nomás Mire, como sacanado Mire, como sacanado Mire, 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 mire No, 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 no Es impresionante ¡La perea, la perea, la perea! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo, que la pere! ¡Vamos, carajo, que la pere! ¡Vamos, que la pere! ¡Qué pelea me está dando! Una hermosa carpa ahí empezó a llover ¡Vamos a ver si la puedo meter en el medio mundo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué pelea me está dando esta carpa! ¡Qué pelea me está dando! ¡No! ¡Miren la caña! ¡Miren la caña! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Hermosa carpa, señores! ¡La esperé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos, carajo! ¡Apareció! Gente, apareció la primera carpa. miren que bebé saco una fotito que cansancio que me dio miren gente acá está primera carpa del día con esta tormenta miren lo que el fin del caserito el corchito de la boquita miren lo que tendrá unos 5 kilitos voy a sacar una linda foto y la vamos a ver bueno gente después de tanto esfuerzo aguantar tanto el viento impresionante estamos acá devolviendo esta hermosa carpa hay unos 5 kilos 5 kilos y pico está cansada está un poquito enredada ahí con la con la red pero ahí va a salir ahí se está acomodando ahí se está acomodando ahí se va ahí se va señores espectacular bajo este cielo tormentoso de la isla paulino cumplí el objetivo salió una hermosa carpa bueno gente estuvo muy complicado el día de pesca salieron varios moncholitos saqué un moncholo grande mi hermano mi papá sacaron varios también así que se tuvieron que ir una lástima que no pudieron ver la carpa que picó hace un ratito de unos 5 o 6 kilos así que bueno por lo menos salió una y la verdad que es muy complicado el lugar el año pasado bueno para otra época salieron unas cuantas acá pero ahora está muy complicado recién se empezó a cebar el lugar y se empezaron a ver las carpas darse vueltas y bueno picó una así que voy a empezar a desarmar las cosas espero que les guste el video estoy hablando acá abajo los árboles porque está tremendo así que voy a empezar a desarmar todo y ya me viene a buscar Miguel el hombre de la lancha así que bueno espero que les guste y bueno si llega a picar otra se las voy a mostrar y si no bueno ya iremos con el viaje de la lancha para donde tengo el auto que me dejó por allá adelante así que bueno un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.